Ahora sí, hola, pues en teoría estamos en directo, eh, Solasta, voy a jugar un poquito más hoy, hoy que puedo, ya por la noche, eh, a ver, si tengo el micro mal puesto no veo las teclas, eh, vamos a directamente a la lava, vamos al castillo de fuego, no, no, creo que no me quedan más secundarias, de momento, ah, sí que tengo una, tengo una secundaria, bueno, ya que estamos vamos a hacer lava. Antes de, y creo que no he comprado comida, así que, desde la última vez, porque no he, no lo he mirado, así que, por si acaso voy a comprar más raciones, voy a comprar un huevo, ahora ya te sobra el dinero un poco, y al momento que ya, tampoco hay tantas cosas para comprar, eh, objetos mágicos, y podríamos comprar a los armas legendarias, pero tampoco hace falta, mira, puedo hacer, a ver, Porque respecto a armas legendarias, dijimos que la espada esta de un, un D6 más un D4 era peor, que si me hiciera una espada de, estamos hablando, Idria está perfecta, porque me gusta la, Eh, uy, ahora no veo el cursor, vale, 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 Idria, Idria está perfecta, Idria me gusta con la espada de un Blade este, eh, no sé, los arcos, eh, no sé cómo mejoran, él tiene en teoría una maza de smashing, Sin que duplica el daño, o sea, no es un D6, ahora son dos D6, esto está para vender, es, me, supongo que es metal solo, esto es un ingrediente, esto será para, Ella, esto para ella, y el anillo este, espera, un momento, vamos a ser, vamos a hacerlo de siempre, ritual, identificar, Identificamos el granillo este, a ver si tiene algo, a ver si tiene algo, ah, resistencia al veneno, bueno, vale, bien, no está mal del todo, Esto por aquí, esto por aquí, coño, esto es para vender, tengo mil cosas para vender, no, esto no, esto es un ingrediente, A ver, porque tenemos la Frostborn Dagger, que hace un D4 más un D8, esto hacía un D6, no, y esta hacía un D6 más un D8 de radiante, Pero esta hace un D6 más un D6, entonces, si me hago una espada, que no tiene que ser Martial, no, Martial Weapon, Tiene que ser Light, vale, lo importante es que sea Light, vale, esto era peor, y esto era una daga, entonces, o una Frostborn, O una, o una, una Frostborn, Sword Sword, estaría bien, puedo hacer una Frostborn, la pregunta es, puedo hacer una Frostborn Sword Sword, Lightbringer, Sword Sword, Whiteborn, esto es lo que es la mierda, Sword Sword, o Facurness, no, la Facurness es una tontería, Frostborn Dagger, Gretzor, Warden Blade, Longsword, y Diamond of the Eye, es que si supiera lo que hacía, Frostborn, ah, vale, pero no puedo hacer Frostborn, porque no tengo, Lifestone, Shard of Fire, ¿Coño, y esto? Uh, Change Shirt, Pues Change Shirt es Cota de Maya, y Cota de Maya, no se la puedo poner a nadie, no, no me interesa, a Kutnes, no, o sea, el problema entonces es que yo quiero una Sword Sword que mole, me haría una, dos Lightbringers, eh, llevar, porque con Jem, puedo llevar dos, claro, es que ahora mismo con Jem llevo dos espadas cortas, la Whiteboard es una espada corta, pero es peor, o sea, donde de un de seis, tiraría un de ocho, pues me voy a comprar una espada corta, una espada corta, de estas, ¿por qué no puedo? ¿por qué te las he llevado ya las dos? That's bullshit, me haría un Longbow, pero, para mí va siempre, ¿y esto lo puedo vender? Porque esta es Heavy Armor, no me interesa, vale, vale, esto es para vender, luego alguien tenía por aquí un montón de esto, esto y esto, concluir, vale, no, 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 vale, no, pues nada, no hay, no hay mucho que hacer, me he llevado un Longbow, pero si algún momento me sale un arco mejor que este, no, tampoco es tan bueno, hace más uno de daño, pero, si, podría haber algo mejor, vale, esto creo que es para, es tanto esto como esto, pues esto se puede identificar, así que a ver, voy a identificar, esta, la capa esta, a ver qué hace, a capa de Araquidna, resistencia al veneno, puede moverse por los muros, puede, no, no es detenida por telarañas, vale, me falta esta, de nuevo ritual, analizar, la bótica, esta me suena que era que podías caminar por muros, el kind, esto puede ser que podías caminar por muros, ah, no, ventaja en, en, stealth, ability checks, se la voy a poner a ella, aunque no sé si ella tiene ventaja en, ability checks, pero bueno, vamos a hacer un descanso corto, y así, atunamos items, atunamos, a ver, que ponga, que no he puesto ni el, ni el, ni el tweets, no sé si alguien me está diciendo algo, no creo, evidentemente no, pero podría ser, hostia, como las casetas verdes transparentes, pues no me había dado cuenta, qué mal, un poco profesional esto, muy poco profesional, coño, porque tengo tantas de estas, vale, tío, o sea, todos sois ahora, inmunes al veneno, acá ya no, ay, soy tonto, si quería que James se llevara el otro, esto no me vale malo, bueno, dos descansos cortos, no te puedes equipar, dos anillos seguidos, las botas, ala, pues ya está, vámonos, necesito alguna, 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 receta para alguna espada chula, ah, perdón, pero un arco chulo, un arco que tenga, no sé si los arcos, los arcos pueden, bueno, no sé, como los arcos no pueden tener hielo, y estas cosas, por ser arcos, pero bueno, de momento, también necesito, necesitaría una espada corta, Primer, si no, si no, no, si no, estoy gilipollas, si no tenía que irme, tenía que irme aquí, que tenía una misión, que era en el templo, ¿no? o algo así, estoy tontate, pero bueno, mañana me voy al pueblo, ya de una vez, al pueblo, uy, tendré que irme aquí la botella de agua, me da modo de sed, tengo ya sed, simplemente el regusto a beber agua, tío, el gozo de beber agua, está conmigo, vale, esto está en Coparan, Rogadafa empezó a ver un Nier de Promo Antonin, Caer Kiflen, esto es aquí, ¿no? ¿o no? ¿no es en el templo? Cerca el promontorio de Caer Kiflen, no creo que sea aquí, ¿eh? coño, aquí todavía está esto, de los que maté, aquí no hay ni mierda, cerca del promontorio de Caer, entonces, ¿no es en Caer Kiflen como tal? Ahora con el sacerdote de Arun, ¿no será dentro del edificio? ¿dónde está el concilio? Será, puede ser, rogar Ardentfire, Presto Faru, Nier de Promontori, y Caing Kiflen, ah, vale, espera, ¿estos eran sacerdotes, alguno? Pero no es ninguno de estos, ¿eh? Vamos a tener en casa, ¿eh, perro? Vaya, ya ves tú, eh, no sé, me llame al pueblo ya, a lo mejor es aquí, esto no lo he investigado, ¿coño, y esto? Ahí está, a ver, nuestros héroes eternos, ah, mira, aquí están los Kickstarter, ah, 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 aquí están los Kickstarter, ya decía yo, ya faltaban, aquí están los del Kickstarter, ah, ahí no es donde voy, ahí no es donde voy, ah, el cuello, ah, el cuello, ah, el cuello, he buried his brothers and family in the Badlands, oh, oh, a sad tale, for sure, worse, as this curse symbol suggests, I pray for his soul, and Aaron sent me a sign, a sign, no, no, it's trapped, he might have cursed his own symbol, the souls of his brothers too, wander, somewhere in this land, someone needs to go and cleanse their remains with holy water, well that's suffice, not M-Tan is in, Madre mía, va a haber que pegarse con ferramantasmas ahora. Si no le logramos convencer... ...con su... ...símbolo bendecido. Bendecido. ¿Esto te da lo típico de...? ¿Esto qué te daba? Nada, mierdas. Mierda varia. Curación y tal. Vale, da igual. Vale, pues... ...vámonos, ahora sí. A ver. ¿Dónde está esto? Las Ultimarian Ruins. Ah, esta está aquí. ¿Y lo otro? Coparan. ¿Y lo otro? O sea, el volcán. Coño de la madre. Bien lejos, eh. No ha comprado comida. Bueno, pero luego iremos a Coparan. Nos pida de camino. No tengo comida, pero... Da igual. Vamos a... Hacemos esta misión. Vamos a Coparan. Nos compramos un montón de comida. Hacemos un viaje larguísimo. El viaje hasta el volcán va a ser larguísimo. Y estamos sin comida ya. Hemos hecho un descanso largo y ahora ya no podemos hacer descanso largo porque no nos quedan comida. Entonces si ahora me enfrento contra alguien no se recarga, eh. Que no nos vean, que no nos vean. Que no nos vean andando. Ah, un día más. Lo sabía. Hemos pillado comida. Bueno. O sea, si no tienes cuatro no hace descanso. Porque si no, no. Todos no pueden comer. Ahora no entiendo que te pongas la habilidad esta de que necesitas menos comida. Porque entonces el viaje con tres vas bien. A veces, imagino. ¿Qué ruinas serás estas? Ah, vale. Esta era el puerto de los... Qué mierda. Coño. Hostia puta, cuánta gente. Ojo, cuánto zombi, eh. A ver. ¿Cuál es la misión? Vea el cementerio y más sol. Utiliza el salvador símbolo que Hork para limpiar las tumbas. Vale. Desde aquí no puedo yo disparar a nadie, ¿verdad? No, no llego. Vale. Y hasta aquí tampoco puede bajar todo el mundo. Si vamos a hacer el camino largo... En plan, vamos todos aquí. Y desde aquí sigileamos. Podría ponerme a volar. Podría ponerme a volar. Ojo, eh. Hostia, no te quedan flechas, Hidria. No te da vergüenza. ¿Eh? ¿Por qué se ha disparado? Bajada está aquí. Se quedan ahí. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¡Uah! ¿Qué haces? Es verdad que ahora Hidria camina sobre los muros. Qué mal rollo, ¿no? Mírala. Qué mal rollo. Súper natural para ella. Qué mal rollo. Mírala. Me puedo poner aquí súper arriba. Súper arriba. Súper natural para ella. Súper natural para ella. Súper natural para ella. ¿No llegó? Es que no ve. Espera, son buenos. Bueno, no. No pueden ser buenos. Ay, no impacta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Son buenos? No puede ser que no llegue. Pero sale en verde. Me van a ver. O sea, me van a pegar ellos. ¿Ah? ¿No olvidamos de cerrar la puerta en nuestra última visita? Nunca abrió. Bueno, alguien se desplazó. Vamos a cerrar esos muros con agua hermosa. No hay muchos restos para la oración. Tienes que decirlo. Cuidado, gente. ¿No vamos a intentar hablar con ellos primero? Los zombies no hablan. Bueno. Pero espero que no... Espero no haber perdido mi posición privilegiada. ¡Oye! ¡Oye! Tenía una posición preciosa. Entonces que nos matamos y ya está. O sea, no hay tutía. Ah, bueno. No nos ven. ¿No? ¿O qué? Ah, vale. Claro, estamos en exilio. Entiendo que de momento no nos ven. Salvo Sadeus. Bueno. ¿Qué flechas tengo? Las normales. Los wrights van a tener resistencia. Entonces. No se ha visto todos. No se ha visto todos. A ver. Estoy viendo aquí una preciosa área para una bola de fuego. ¿Me cargó las tumbas? ¿Me cargó las tumbas? No. Resisten. No tengo ni ayer, turn and death. Me puedo poner aquí. Me puedo comer una oportunidad. Que me da igual. Yo utilizo un turn and death desde aquí. Si no las fallan, se mueren. Claro. Instantáneamente, además. El problema sigue siendo el wright. Voy a tener miedo siempre para el ataque físico. Ay, calla. Estoy que voy a ascender a ver ya por él. Desventaja. Me ha pegado. Por suerte, el furtivo no entiende de... No entiende de... Resistencias. Si sigues huyendo, te llevas otra. Ay, no. Claro, es verdad. Mi reacción estaba gastada. No te caigas. Qué tonto eres. Voy a volver a usarlo. Aunque con esto solo los deja queriendo huir, ¿no? Sí. Bueno, pues me quedo aquí. Le puedo sacar el ataque de oportunidad. ¡Eso es la batalla! Eh, pasar. Contra ella, no. Va a tirarse al otro. ¡Ah! Él no tiene que huir. Pensaba que le había fallado también. Pues qué mal, entonces. Bueno, va para ti y te llevas el furtivo. Ah, vale. El furtivo también es piercing. Entonces, el furtivo no tiene... Au. Hay que haber desventaja. No sé por qué hago esto. No es una buena idea. No es... Lo mejor que podía hacer. Ah... Es inmune a necrótico. Y resiste eléctrico. ¿Resiste en todo esto? Un poco lo resiste en todo, ¿eh? Pero bueno. Ya está. Esto no les queda mucho tampoco. ¡Hostia! ¡Lightbringer! Eh, no. No me interesa hacer un colinaxion. No quiero utilizar una saleta guía. Aunque me resista. ¿Esto qué era? Drained. Ah, vale. Mis puntos máximos. Eso ya lo... Eh, bueno, eso ya lo cogí. Sí. Me encanta Hidria. Caminando por... Por los muros. Uh, zafiro. Zafiro. No zafiro. Zafiro. A ver, pues nada. Una a una, ¿no? ¿Será esta la que está apartada? ¿Será esta la que está apartada? ¿Cómo vas a ir a la que está apartada? ¿A la que está apartada? Cuidado de los dios, esperándose a salvar tu alma. No hay en este lugar, ¿no? ¿Tienes realmente crees en eso? De nada. Si, ¿no? podrían responder a nosotros, en nuestra hora de necesidad. ¿No? Yo lloré y nunca me respondí. Sí, lo hicieron. ¡Lio! ¿No tenías agua? ¿Y la manera de crecer comida? ¡Nosamente! ¿Los monstruos no se mantuvieron en baile de tu valleta? ¡Nos escuchamos en Roma en la noche! ¿No has perdido lo peor de las manas? ¿Qué? Y aún, ¿tienes aguantar por cuántos años aquí? Pero mis oraciones no fueron respondidas. Sí, sí, sí. Estabas demasiado malo con la tristeza para verlo. ¡Escolta el poder de Arun, apostate! ¡No funcionará, chico! Pues nada, nos tenemos que pegar. Porque han aparecido zombies de la nada. Bueno, 60 de 60, o sea... Eso por listo. ¡No! Los gasteros 2. ¿Qué te has comido, eh? ¿Qué te has comido, eh? Estos son mierda, ¿eh? A nivel 4 o así me fue un problema. Madre mía, un 14 no da. Está rotísima Hidria. Eh... Casi que me da igual. ¿Puedo echarte un Vayne? No, ¿por qué? No entiendo, porque a veces no lo puedo echar, tío. Bueno, una por ahí. Jotera por aquí. ¡Ay! Fallito. A ver si este se muere. Se murió. Esa por ahí. ¿Qué he hecho? ¡Ah! Me he movido. Eh... Pues... Claramente no quería. Así que me vuelvo. Está vivo aún. Fíjate tú. Toma. Una flechita. ¡Uy! Me he fallado por tonto. Pensaba que estaba doble al español. Me he subtitulado. Hay un mod para subtitularlo, pero no lo tengo. No me lo he puesto. Porque... Yo lo entiendo. ¿Se ha curado con eso? Puede ser. Hay un mod para ponerlo en castellano, pero no está del todo bien hecho. Y... Total, pa' qué. Ay, mierda. No lo voy a dar. ¡Joder! Vamos. Lo siento. Quería haberte convencido. Pero no he podido. Si no merece la pena, ¿pa' qué? No, si a lo mejor es... ¡Hostia! Leather armor más uno. No es pa' qué. Es igual que la que tiene gem, creo. Si... Si probablemente no esté mal, pero... Pfff... Me da mucha pereza. Instalarlo y tal. Además, creo que eso me bloqueará los logros. Y no... Y prefiero tener los logros. Y además, pues si practico inglés también. Si me juego más campañas... A lo mejor me lo instalo. No hay... No hay versión oficial en castellano. Porque el juego tampoco... Según Kickstarter, no vendió tanto, tanto, tanto. Está en varios idiomas, pero ninguno en... No en castellano. Pero bueno, que... Se entiende. No hace falta. Y tampoco me estoy entrando en la historia del todo. No me leo todo el lore. Dios, qué asco. Qué pereza esconderse. No apetece pegarme contra orcos hoy, eh. Últimamente en Leviarroll estamos muy, muy, muy de bajona. En el último streaming no lo ha visto nadie. En plan, no había nadie, nadie, nadie. Ni un solo comentario en el chat. Sea porque no hago spam en asentamiento. Pero es que me da pereza. A ver... La taberna. Esta era una amiga mía, ¿no? O esa me había enterado yo. Sí. Qué chulo. Nada va a hidrío. Pero bueno, mi trasfondo. 5%, eh. Ah, no le puedo dar. Ah, no le puedo dar. Que la primera vez que te veo a tu. Ahora lo he visto. Y ahora lo he visto. Tus padres eran mercantes. Y tú a veces viajabas con ellos. Lleguen un circuito de la Princesa a los Marcas. Que venga alguien y te diga Oh, yo he conocido a tu padre Es que tenemos una casa Joder, eres muy tonto, amigo ¿Cómo se murieron? Se murieron justo después de la siege Después, no durante No, yo... ¿Cómo puedo poner esto? ¿Fallo? Solo con un 20 me hubiese dado cuenta de algo Que me estaba mintiendo Si yo te veo un 19 Claro, pero 5% es que solo valía un 20 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si le te pasa en la capa, amigos Porque va a invisibilidad Pero solo la capa es invisible No recuerdo nada El Sénard tomó la pena Y te hizo beber un elixir De desesperación Muy potente, claramente No recuerdo la mierda de mi adolescencia Que fuerte Transfondo en mi cara Entonces, hay una casa ¿Tienes tu casa? No se conocía No se conocía ¿Tienes que encontrarte hasta ahora? Se ha mantenido en buen orden Esperando Tus padres me dijeron esto Antes de ir a encontrar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Sadeus está así Sadeus no tiene ni idea Puedo cargar ¿Puedo echar un love game? Sadeus estaba ahí tonto A ver Mucho Hace cinco minutos pasando ¿Nadie me vende aquí comida? En plan comida Veo que no Nadie me vende comida No hay tienda de... ¡Eh! Ah, pues este es un scavenger Este es un clérigo Confiado en que aquí alguien vendiera manduque Ah, bueno Este, este General General Store for Adventus Este tendrá manduque Muy típica Al día en día Oh, resulta que tus padres Murieron Un ataque a unos orcos Y tú sellaste su destino Hostia, que te ha sido sentado, hermano ¿Dónde estabas sentado? Si no había nada para sentarse ¿Que no tienes más? Ah, sí Total cuarenta no es nada Vale ¡Uy! Un señor aquí Que quiere algo ¿Qué viene usted a decirme aquí? Vamos a mi casa A ver ¿Qué hay? Va a estar maldita Probablemente Aquí Toma esta nota A la archivista Gracias, Sarge Consigue las ¿Cómo? Ah Esto es ¿Eh? Encuentra al archivista En el En la keep's basement And asking for the keep's to the housing veil Ah, espera Vale Keep's basement Ahí está Vale No puedo ir ahí Tengo que ir aquí directamente Eh Entiendo que esto es lo que nos baja Hasta Uh, cajita Toma Toma Mmm Comida robada La mejor comida Entiendo que esta puerta Es la que nos lleva al A la mazmorra Ah, no Esto nos saca aquí Ah, vale Aquí Qué liadita ¿Qué hace este buen hombre aquí? Aquí metío Alan Miller Archivos un poco Cutrecillos ahí Que es mal que os plantáis ¿Eh? Aquí vamos A veces Dilo ¿Para qué sirvió esta misión? Ve a tu hogar Ve a tu hogar Voy a ver mi hogar Quiero Quiero el lore En mi rostro ¿Esto es un tablón de anuncios? Ah, no No funciona No estará muy lejos Mi casa, ¿no? Está aquí al lado Menos de un día ¿Dos días? Pero ¿por qué bajar la montaña? Joder Este es un puto huevo de orcos Madre del amor Hermoso Cuánto bicho Ah, y empezamos sorprendidos El que más vida tiene Son los dos berserkers ¿Que me ha hecho qué? Ah, que empezamos También en En dormidos Pero es muy feo, tío Hostia Lo mismo muero, eh Es decir, mira cuánta putísima gente Madre del amor Hermoso Al menos me los ha despertado Él, ¿sabes? Ah, y este ni siquiera Era el berserker El berserker viene ahora A ver Es que hay que echar un vein Con todas las de la ley Es algo aquí que me interese Desventaja ¿Por qué? Por la oscuridad Evidentemente Joder Joder Tío, muchísimos orcos, eh O sea, no sé si vamos a salir de aquí Joder Joder Ay, si estoy trabado Eh, utiliza el vampiric touch A tu putísima casa Y aquí te va el furtivo, eh ¡Uy! ¡Qué mal! Venga, Sabeus Por favor, haz algo ¿Dónde está esto? Hostia, se ha muerto Un montón Esto me da luz A ver, no he ido luz Para echar una bola de fuego Me gusta Me gusta Que hayan fallado Y además si se hayan comido Poronga Pues esto no da luz, ¿no? Casi debería Tirar con la Tirar con el Con el arco Que aún así Que puedo apuntar Y tirar Incluso en la oscuridad Puedo tirar con ventaja Se ha muerto otro Se están muriendo de asco Eso me gusta Te ha echado el vampiric Otra vez La verdad Cómo os hemos puesto No te voy a mentir Mira No me ha asustado Tratíasle a Sabe También haga más tocha La cosa que tengo Así me gusta Puto uno Que tiene 15 de vida Eh... Me vale 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 Y ya está Vale A dormir Jolín Pues muchos Muchos eran La verdad Oh Hemos llegado Justo A 16.00 Aquí va a haber De todo Tío Va a estar Va a estar Acá están Mis padres muertos Va a hacerme Un rifirrafe No me fío No me fío Nice house A ver de todo Aquí dentro Me gusta la música Si el máster No pone música bonita Es que no hay nada bonito No es así Hostia Eso es increíble Viendo cosas Espérate que no me fío Espera 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 No hagáis eso Bien Bien Superb Handex Esa rojadiza Bueno Todos los primers Yo me los llevo Aquí hice la nota Esta Esta de tus padres Querida hija Nos debemos conocer Pronto Nuestro destino Tu madre y yo Un viejo amigo No llevará esta carta A ti Cuando llega el momento En que En que estás buscando El significado Hay respuestas en tu vida Lo que hicimos Lo hicimos para protegerte Incluso si Incluso Puede ser difícil Para De creer Es difícil Amar a una Niña sola en el mundo Pero es mejor Que otros destinos Bueno Ya está Esto no tiene más ¿Qué he dicho? Que vuelva con Que vuelva con Mildred Ahora aquí va afuera Va a ver Va a ver la de Dios ¿No? ¿O qué? Tengo algo Algo Y una nota Si Ya lo hemos leído Bien Bien hecho Hidrio No sabía ¿Ves? La de Dios No sabía Aquí puedo tirar flechazo Me gusta ¿Cómo? Ah, han fallado aún así No entiendo del todo ¿Qué va a hacer? No sabemos cuál es Del mundo Por tonto ¿Qué le habéis hecho a mis papitos? ¿Cuál es el que está a nada de vida? Es decir, con un 4 impacta O un 2 No ¿Quién tenemos aquí? Este ¿Qué queda? Zampamocos Mira, ¿cuántos de estos? Tú harás counter, ¿no? A los que te tocan a ti Bastante bien ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Te gustó eso? Ya la que hay en plan Zorax No Mamá ¿Qué fue de ti? No lo entiendo Mamá A ver Serán flechas Y mierda Que vamos Otra vez al sitio este Total Bueno ¿Cómo? ¿Que soy la elegida y la única de la última de mi raza? ¿En serio? No Solo tendría que poder pasar a doble velocidad ¡Ah, por favor! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Estoy viajando normal Y ni siquiera viajo Bajo toda hostia En serio Ni le vais a atacar Para darme el gusto De poder despertar a los míos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ha escupido el suelo? 26 de fuego Aquí me parece una buena bola de fuego Me parece a mí Me voy a decir Y así os despierto también ¿Qué os parece? Por un momento he dicho He pensado Digo Me he cargado alguno de los míos Pero no He matado casi todas las arañas Despertarse a una bola de fuego Está increíble ¡Ehhh! ¡Ay, mierda! Tengo que tomar puntería ¡Ah, se acabó! Por favor, no piséis el fuego Que os conozco ¡Ay, ya me está dormida! ¡Qué mona! Bueno, vamos a dormir Le den a... A las grajeas estas Y luego no necesito venenos Me sobra La puerta de la ciudad Literalmente la puerta No podíais dormir una hora menos Te voy a decir, tío Estás a menos de tantas horas De tal ¿Quieres ir a la ciudad Y recibir puntos de cansancio? A ver ¿Qué sabe usted, mi madre? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Clear skies ¿Vas a ir a la casa? Sí Y encontré esta nota Interesante Interesante Y sorprende Bueno, ¿por qué esconderla? Poderían mostrarla a la escena Sinard De acuerdo De acuerdo, esto fue escrito Por el real spy Entonces, ¿qué? Buena suena finding el escritor Sí, eso es ¿Qué significa? La nota La escrita Reveal la spy ¿Cómo que rebelarían espías Solamente No me han enterado ¿Serás tú la espía? ¿Te cojo y te mato aquí mismo? Yo quería ir a la caverna de lava Pero parece que nos vamos a quedar Revelando Consigue las minutas Otra vez A los archivos De la fortaleza Consigue las minutas Del juicio de tus padres Toma ya No puedo, ¿eh? No puedo Con idria No puedo Me encanta Ese es el hechizo Es como si tuviera Constantemente activado El hechizo De caminar De caminar por los muros Pero es muy raro Buenas noches He venido a reclamar Clear skies ¿Qué puedo hacer para ti hoy? Necesitamos consultar los archivos Ok, dame el año en el caso Y obtengo lo que necesito ¿Te lo sabes el año? ¿Es tu obra? Nunca he visto algo tan raro Es mi trabajo Un archivo Necesitamos ser Clear Y legible Claro Así que tus agentes No me lo entienden Tus ordenes Traitor Que nos pegamos aquí mismo Aquí ahora adelante Siempre hay 12 Soraks Metidos en todos lados ¿Eh? ¡Moder! 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 Es que malo, me he extaseado todo el rato el dado de... El dado de tal, si, si, tu entras en el circulo, tengo escudo, esa me la comio. Otra vez a matarnos. Otra vez a matarnos. Otra vez a matarnos. En fin, os habéis quedado sin arquivista, resultó que era un puto. Y ya está. Vamos a matar al arquivista, porque era un puto y tenía... Y por algún momento he tenido dos escoyateles a los lados. ¿Con quién quiero hablar? Ah, con el cenardo. Buenas noches. Tú sabes la que me está cayendo a mí. Por venir aquí a ver la casa de mis padres. Por visitar a la parienta por Navidad. La que me está cayendo a mí. Ah, y este sigue protegido por los espíritus. Míralo. Ahí está con la luz de sola. Ya van dos habitantes de este pueblo de nanos que son Scravengers. Sorax. No será que sois todos Sorax y ya está. Os podemos matar. Os podéis poner todos en fila india en el pueblo y... Bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego. Y no me vas a dar... un espadón. Mi espada es tuya. No me ha dado un espadón, por si alguien lo dudaba. En fin, vámonos de aquí. ¿Qué te parece si vamos ya de una maldita vez al sitio que toca? 22 unidades de comida. Esos son no más de 5 días, eh. No voy a llegar. Eh... O sea, ¿son dos distintas o qué? El volcán está más cerca, así que supongo que tengo que ir al volcán primero. No sé, entiendo. Me cago en la maldita. Es conmensa. Es que lo que encuentro es luchar por luchar está bien de vez en cuando, pero... todo el rato, ahí, una... uno tras otro. Es... Uy... Opa! Que normal que te tardes tantos días tú... La menina. Hostia Young Dream Hostia Quiero ver Un dragón verde joven Que chulo Mira Ese me ha gustado Va a ser un pedazo De bicharro ¿Verdad? Es un putísimo dragón Míralo Es un tremendísimo Un tremendo Tremendo dragao ¿Qué hago yo Contigo? Te mato No te da tanta vida Es un dragón Mi primer dragón 15 no impacta Eso ya nos va diciendo Un poco De que va el rollo Te vamos a rodear Y te va a caer La de Cristo Que le va a ir Eeeh Es tocho el bicho Pero Bueno La primera va con ventaja Te llevas además El Doom Blade Esta no entra Esta no entra Esta no entra Esa entra Entra furtivo Esa va a entrar Si capaz de matarlo Antes de que De que haga nada Me parece que si Me gusta el combate No da nada El dragón este Joven Bueno Nada Experiencia No hemos aprendido No hemos aprendido siquiera Porque hemos fallado Tendría que En un viaje largo Quitarme Quitarme alguno De Phil Badell Los golencitos Y ponerme a identificar Criatura Porque si sale Está muy bien Identificamos al dragón Directamente Los goles Es que es una basura O sea Los pruebo una vez Y no Te he pasado un día más Evidentemente Para adentro ¿Qué haces? O sea Espera otro día Está borracho ¿Qué haces? Dándole vueltas al volcán Entra para adentro Ah vale Tío No sé Qué mal rollo Me ha tocado el primer dragón Era verde Pero eso Los dorados Los arrojos dorados O algo así No sé Verde está En el low tier No hay un hechizo De mago También que es Un hechizo de mago Que es Escudo de fuego Pero es que no ¿Recuerdas el hechizo de abjuración? El signo de abjuración Era solo un decoy Para encontrar Ketheela Mira ¿Es un totem orca? Bueno Los orcos son como mierda Entonces Mira La lava es mala ¿No? ¿Ondo? También he dejado Un Un Creo que es un buen Un buen momento Para Para que utilices Tu magnífico Hechizo de volar A A A A Jem Como siempre O En realidad Creo que en realidad Todos vamos a tener Que 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 visitar un poquito Los alrededores A ver Que no le he cogido Vale Vale Te cajiste No esperaba No esperaba Cadáveres ¿Son solo cadáveres? ¿Onda? Nada me empie A hacer esto ¿Verdad? No Pues que No Es que Era el 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 Creer que Tiene un hermano Libre Pero el El guerrero No, no Uy Se lo ven Aquí ¿O no? No pues Sí ¿Un orc Woman? ¿Qué es el riesgo Aquí? ¿Está sola Y amarrada? Ella es un shaman Pueda castar un spell En nosotros Quizá sabe algo ¿Qué es el spell? Ni qué es el spell Buenas noches Ah, sí Le hemos curado ¿Por qué no Me cura? ¿Por qué no Me cura? Tiene la gema ¿Eh? No me jodas Tiene la gema Aroch Burnt Everyone Aroch Prisoner Huge Balls Of fire From his Hands Many Many Flames Never seen Oak Shaman So Powerful Aroch Said He Found Power In Cradle Of Fire Heart Of Mountain Are You Thinking What I'm Thinking Aroch Found The gem Of Evocation Many Fireballs Our Gems Don't Do That In any Case We need To find This Brock Lead us To Aroch And We'll Avenge Your Tribe Agreed We Can Tenga La gema Roja Puedo Hacer Así Pup Y Tirar Bola De A fuego Ya verás Ojalá ¿Viene con Nosotros? Si Que tiene Uuuh Tiene Cositas Eh No No creas que no Que tienes Esto es como de Mejora ¿No? De De Apoyo Está Bien A ver Que hay por aquí A ver No saltéis Encima de la lava Si podéis evitarlo Por favor O sea No sois Gilipollas Porque No hay Uy Uy Que pesado Vale No hay ninguna Necesidad De hacer eso Gem Si Gem Vuela Los demás No voláis No finjáis Que voláis He perdido He perdido ¿Qué tal Josema? ¿Cómo estás? Estás cansadito Tienes un sueño Ya Tengo un sueño Y me muero ¿Tienes un sueño? Arbal Strong warrior Arbal Make peace with Arak Guard entrance now Uuuu So We need to fight Or talk Or sneak around ¿En serio? ¿De verdad tengo todas esas opciones? No puedo Sneakkear Alrededor ¿Verdad? No parece Oye pero Ven tú también Bueno vamos a hablar con Arbal A ver si lo convencemos Estoy vendiendo el mismo Suspirato que hacía de Caj Que no la veía ¿Qué hay aquí? Ácido Estamos sniqueando Jem Tú que vuelas Ven ahí Coge eso Pero no Vaya Pero no Vaya por delante No te ven Is this sigilo En D&D Por desgracia no podemos separar Si no estaría el truquito De que Jem se quedara aquí Y les disparara así tal Pero probablemente No podamos O sea en plan Los demás no podemos avanzar Sin Ahora Jem se te transportará Hasta aquí ¿No? Ahí está Van a ser amigos ¿Eh? You're not dead Who are your N'yark friends Before Arak Arbal Would kill N'yarks Nice to meet you too Arbal Le dice sincera ¿Eh? Is there any way We can get in Ha dicho esa Y luego esa ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? No We want to help Kevra Suncloud Dead Brock Hanging In Market ¿Qué tribe eres de Arbaal? Arbaal es la espalda de sangre ¿Cuántas tribes hay en el volcán? Cuatro Suncloud es muerto Otras tribes Redskar, tribe de Arrak También Sandraven Bloodfag y Bloods Son los nombres tan poéticos Estoy bastante movida Que no, que no Si, si, si Si, si ¿Brock alive? After fighting a Arrak? Brock not want to die Plenty tough Arrak put him on display In market So, if we could free him Suncloud would Not be dead anymore Two orc tribe Plenty strong That tribe Toma Como esto 65 y 60 Venga, para dentro Puta mierda ¿Espera que me dejan entrar? Que mate a los Redskar ¿Esto se ha ido bien o no ha ido bien? Me he fallado la última tirada Me van a traicionar ¿O qué? Look at that Lo desbloqueado Jampi Dampi En el mercado All could come More like a military outpost Redskar take To control entrance To volcano ¿Es that your chieftain? That block there That block Suncloud Arrak show him off As prisoner This arrow Thinks he's smart Too bad for him He should have killed Brock when he had the chance Let's go Pero Nos tengo que matar ¿Cómo que dead? ¿Cómo que muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Por qué pone que Yem ha muerto? ¿Qué? 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 ¿Por qué ha muerto Yem? ¿Se ha caído de lo alto? ¿Algo así? ¿Qué hostias? ¿Por qué tengo palabra de curación? Me la había quitado Se ha muerto sola Yem ¿Por algún motivo? ¿Se ha muerto ella sola? ¿Por qué? No entiendo ¿Se ha pisado en lava o algo? Tiene que disparar Si no No Me oles he sorprendido Ah, ya no puedo disparar Entonces, sin tener la mano Sin tener una mano libre ¿Puedo tirar todo? Nope Vale, invito el canalizador Voy a echar los cuatro elementales A ver qué pasa Que son elementales de mierda Hay 56 de vida Pero Va criticazo Grandioso No va criticazo ¿Este me ha visto? ¿Este me ha visto? Sí, verdad Me voy Me voy No llevas Cae, si eres un arquero No está mal ¿Cuánto quitan? Un D8 De frío Pues en realidad No está tan mal Si tiras las cuatro Es un D8 De frío Cuatro veces Más tendrán que matarlas Tienen demasiada vida No las van a matar Es verdad No me acordaba de ti Lo adoro Lo adoro Uy, ha fallado Ha fallado Te voy a acercarme Un poquillo al menos Ah, desde aquí Desde aquí no lo doy Cuando me he puesto El Arcane Fury Está bien Porque le pegan a serpientes ¿Sabes? O sea Que resisten Las cuatro serpientes Están súper rotas ¿Se ha fallado? Cuenta como aliada Vaya que sí cuenta Oye, pues me gustan Los cuatro mini golems No vayan para atacar Pero activan el ¿Dónde vas? Activan el furtivo Y entretienen Y van solas O sea, de modo Pues no te tienes que preocupar Pobrecito Coman las tiradas ¿Le doy al lobo? Y con ventaja Para ti Ah, y tendría que haberle Deado al chamán El chabón es el que nos va a dar asco Porque no lo veo bien No puedo subir Espera ¿Cuánto tiempo Duran las serpientes? Toma, Sniggy Ih, qué mal Aunque hay un orco aquí Se hace una palabra de curación Qué guay Qué mal Qué mal Qué mal Lo he crítico Lo he dicho Quitan un D8 Pero Pero resisten un montón O sea, mira Qué bella tienen Le llevo No le voy a llegar Sigue escondida Ella No ¿Y ella? Tampoco No sé Me voy a poner por ahí A ver si luego Le puedo dar Resisten fuego A lo mejor Son débiles al hielo Se me ocurre Podría ser Joder No se morirá Joder Desventaja Desventaja Que no le voy a dar Resiste ácido Resiste en todo Ahora Ahora Qué mal El daño Criticado De inusores Liberada Liberada Brock No Algo así A ver Qué hay por aquí Para coger Pero para Baza orca Es igual que una baza normal Pero orca No eres controlo Entiendo que no Uuuh Me gustaría cogerlo todo Antes de De tal Sí pero Me da igual Ella la va a pisar ¿No? Tómate un Paracetamol Para tomarme eso La verdad es que no me tomo nada Que sí Son muy evidentes Están ahí en el suelo Pero no van a hacer nada ¿Cómo que un Un criador? Si son mis propios Mis propias serpientes De De fantasía Pues nada Vamos a liberar Al señor Yo busqué vuestro camino Y ya lo tiene claro Sí pero ¡Eso! Me gustaría arroch LoOOO Con poder Oroch Inyo Oroch No Frente Oroch Oroch He bring doom To cradle of fire All tribes Oroch 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 Me pondré en el hechizo del escudo de fuego y así somos impunes. ¡Anda! ¡Anda! ¡Que guay! Rollo Pompeii. ¡Porque estoy sonando en élfico! No sé si ninguno de los míos hablaba orco. A lo mejor orco es élfico, pero mal dicho. Realmente todos hablamos todas las lenguas. No, pero orcos siempre quieren líder. Quizás el líder Broc en lugar de Aroch. Si te ayudas, las tribus siguen a Broc. ¿Te ayudas a ser el nuevo hombre grande en el volcán? Estás inteligente. ¡Vamos! ¡Dale a otros líderes de la tribus! Broc dice que todos los tribus luchan a Aroch juntos. Tenemos como 12 orcos juntos a la vez. Se molaría. Un combate de dos horas de longitud con 80 unidades. ¡Vamos! ¿Entonces está más profundo en las caves? El corazón de la montaña. Suena maravilloso. ¡Estoy en! ¡Me gusta las caves! ¡Ja, ja, ja! Porque eres un enano. ¿Verdad? No hay más allá de eso. Take the elevator. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, vale. Ahí está eso. Vienen todos, ¿no? Así. ¿De qué va Aroch? Son iguales. Se parecen un montón. ¿Qué pasa, Jem? Ah, se ha quedado tonta. Uh. Vale. Voy a hacer una meadita y seguimos. ¿Qué tal es? Lo único cuarto, eh. Estaré 45 minutillos ya y... Ya, mira. A las dos me voy a dormir. Que tampoco puedo estar aquí eternamente que mañana me gustaría salir pronto a tomelloso. Vale. Voy a hacer una meadita. Voy a guardar, por si acaso. Pausa el vídeo. Y... vale. Nada. A darle. Eh... guau. Qué chulo. Hostia. Maestro de bestias orco. Jem ya no vuela. Jem ya no vuela. Un poco innecesario todo esto, ¿no? Es decir... No entiendo que lo único que podemos hacer es ir hasta esa puerta. Si se cae alguno se mata, ¿verdad? ¿Habéis pasado dos? No, por la mano. No se cae, ¿no? Lo peor que puede pasar es que se... Como no tiene suficiente distancia, se queda así como... Por eso él no puede saltar nunca. Lo que pasa es que fuera de combate se recupera instantáneamente. La puerta no se puede abrir. ¿Cómo? Ah. Que hay aquí un algo. Coño, no he visto esto. Ah, vale. ¿Tengo que elegir? No puedo elegir tampoco. Solo hay una tribu. ¿Qué es la flaga? Bloodspear. Warriors. No son todos orcos warriors. Bloodspear Chief Edrov. A champion. ¿Qué es el plan? Edrov respetó solo la fuerza. Él apoyó Arrok the Powerful. Si le derrotó en arena, yo le turno Bloodspear contra Arrok. ¿Quieres decir, take control de su tribe? ¿Quién más? Even sin Edrov, Bloodspear nunca seguía Nyarx. Nyarx. Que guay. Me encanta la conversación. ¿Qué hay que hacer? Matar a este. Vencerle en la arena. Vencerle en la arena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me maté a todos tus Nyarx! ¡Arrena challenge! Edrov no puede decir no. ¿Quién es el campeón de Nyarx? Eh... Te voy a luchar, Edrov. Y te voy a matar, Nyarx slave. Madre mía, te vas a comer la maldición, pero brutal esta, eh. ¿Cómo? A puñetazos. Ah, vale. Eh... Bueno, por si acaso. Me voy a poner esto así. Ve como diferencia, ¿no? Venga, Kiget de Grupo. O sea, todo es una cosa de habilidades, entonces. Ay, Kidri está dolida. Claro, y mi armadura ahora es una mierda. No sé si debería haber cogido... Uh... Mal. No sé si debería haber cogido algún mago. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Bien. Era esto cogerme a un mago, eh. Porque tampoco... Bueno. Lo has intentado. Pero has declarado no letal, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad, Idria? ¿Verdad? 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 ¿Tienes que irnos con eso? ¿Es eso o los luchas? ¿Verdad? Vamos a hacerlo, entonces. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Bloodspear? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad... ¿Verdad? ¿Verdad? Me quedo. Akeras, su forma. ¿Verdad? ¿T�alko? ¿Verdad? No. ¿Verdad? ¿Verdad? Akeras. Akeras. Voy a... Vale, se ha puesto su armadura y todo, ¿no? Vale ¿Hay algo por aquí que coger? No, no parece Parece un descanso No me parece Vamos a hacer un descanso largo Para recuperar, sobre todo, espacios No tenía ítems para poner, ¿no? Ah, pues sí Ay, mierda, quería haber puesto conjuros ¿Está abierta esta puerta ahora o qué? No se puede, ah, se puede ir por aquí Ah, vale Eso es un sí Ah, que sí No hay, o sea, aunque pone choice No hay choice alguna Tienes que ir a donde hay que ir y ya está Viven guay los orcos, eh Qué rápida eres Toma flechitas Madre mía, cómo estoy el inventario A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Uy Me ha saltado aquí Aquí había un señor No ha hecho nada Ah Tiene mucha vida esas cosas, eh Hostia puta, es un miniboss esto, eh Miniboss Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos La luz Ah, claro, perdón, no tengo pociones, ya. No son muy buenos ese sneak, eh. Uh, que ficiote. Fallito. ¿Será mejor el de hielo? No sé si tenía resistencia. Es verdad que hacían esto. No meterse bajo tierra. ¡Ah! ¡Au! Preferiría meterle el grande a ese y el pequeño a este Me he hecho bien ¿Feroman Sting? Hostia, 19 Mal Bien Bien Perfecto Lo justo Vale El Ferman Sting ¿Qué hace que me vean a por mí o algo así? Ahí me cachis Ahora me voy a ver si me tengo que tomar un Ah, pero este es de carisma por por las feromonas ¡Qué guay! ¿Desventaja? ¿Por qué? Ala, ya no hay de ventaja ¿Qué? Joder, que perece de bicho Joder 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 Madre mía ¿Cómo vas a acabar ¿Sabes? Joder se muere Tanta vida Tanta vida Tenían los otros Voy a echar para ver para ver ejaculación Por favor Por favor También Madre de Dios Madre de Dios Hostia puta que dados No se lo cargará Filandel Joder Oye por favor de verdad ¿Eh? No me lo puedo creer Menos mal Otro turno Ha tenido otro turno A seis de vida ¿Tanta vida tenían? Todo este tiempo han tenido tanta Ay, ¿por qué tiro las supitas? Estoy gilipollas Oye, no me lo creo ¿Eh? Qué daditos tú Qué daditos Ya está Ay, que me voy a morir de la basura Espérate O sea, de luz ¿Está envenenado algo? No, no puede envenenar Ah, no tenía el ácido Envenenado podemos envenenarnos Habría que echar Hostia Habría que echarse un descanso corto Para usar dados de golpe Vale 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 Pues nada Lo que hay Ajá, y no llegamos De momento Podría poner el volar Pero no De momento no Uy, no había nada Que le daba Click al OBS Ayudad 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 Idria Idria Por ejemplo Esta aquí Al lado Idria Empuja Esto Al final ha llegado Fíjate Y que hay en la tumba Número 1 Magnificent Shield Y Premium Tiger Joder Al final Fíjate tú Que increíble Que hasta Idria Se va a quedar Sin Con el peso La hemos abierto Vale Semi-Orco Era una raza Creo que no No Convertir Los Parece Incomendible Así Bleedfang Es Triba De Fíjate They worship relics Of times before Meaning Before the cataclysm I don't think The Manichalans Would be friendly With orcs They weren't even Friendly With their own Mothers Bleedfang Shaman Built Cult With relics Creates Old stones Like holy Just like The antiquarians We should introduce Them to Helm and Summer So what's the trick This time The crown It will Impress What do you know About our crown Pero la querran Vamos matar a alguien Resucitarlo You can feel its power Orcshamans Can detect magic Like you Of course I know Bladefang Shaman Want something found Fine Let's go Ah Un mercante No puedo salvar con él Vale Vale What's up I don't know I don't know With Nyark Of Enchance Brock You were alive But your tribe Dead Not dead yet Powerful Allies Now Not enough To stop Arock Ya tengo tres Es verdad, es lo dicho Me suena que va a ser una araña gigante Me suena que va a ser una araña gigante Que oscuro es esta zona, no? Entonces, ¿quién es esta vieja? Un monstruo, ¡strawl! ¡Solta la luz! ¿Qué tipo de monstruo? No sé. Plenty go after Holy Axe, no one comes back to tell Encouraging About this so-called Holy Axe, what is it? Holy Axe was of ancestor of Orcs, legend says Brought from the Endless Range What's the Endless Range? What's the Endless Range? A name for the planes of Tiamar Orcs were Tiamarian? No! We don't have time for historical debates Orcs have ancestors? Orcs born out from great collapse From its magic Ancestors were great warriors from the Endless Range We know enough Let's find this old queen then Vale, vamos a acabar, matamos a Lara yeste Acabamos Qué raro se mueven a veces Qué raro se mueven a veces Ay, qué pesado Ahí no Vale, que hay aquí primero Vale, que hay aquí primero Ah, son otra tribu Look at that Another library It looks very like the tower where we found the crown But it's makeshift No Manakalan Home of Sand Raven And Shaman Urca What should we know about Sand Raven? Urca loves old elf stuff Ask you to bring back some For sure But his tribe can fight Useful for facing Arak Why is this place made of Manakalan remnants? Urca, very wise shaman Reads books All you can read? Amazing Amazing Let's do this I think they've seen us anyway Si tampoco íbamos sin ensigino Cabra? Cabra? I thought you were dead Who are your Nyark friends? They help me in Brock We gather old tribes against Arak Oh, Arak Urca, eh? Yes We need your tribe to support Brock's challenger against Arak Hmm First Bring me the key to the sunken city What's that? Down in cradle of fire Is a Manakalan city Is a Manakalan city Is a Manakalan city And my tribe And my tribe will support Suncloud If a rock the powerful didn't go there It must be awfully dangerous Not more than facing Arak without help All right We'll bring you the key Tampoco hace falta manchacha Entiendo que esto no es aquí, no? ¿Qué decir? Aquí está la araña Por lo que entiendo Estoy seguro que es una araña Vaya, te la dañas Vaya, te la dañas Me gusta que lo sepan Come on How big can it be? We should bring its head back to the council Faisak will love it Va a ser putamente grande Y más va a ser un laberinto esto, tú No puedes pasar por aquí No puedes pasar por aquí Ah No puedes pasar allá porque vuela Pero lo demás sí Ahí estamos, en verdad Un poco de miedito, eh Un poquito solo Va a ser un puto laberinto esto, ¿verdad? Va a ser un puto laberinto esto, ¿verdad? Bueno, luz cuando ya hayamos pasado Ay, se queda enganchado la cámara Todos deberíamos llevar la antorcha Todos no lo usamos nunca No sé si se acumulan las fuentes de luz, pero... No sé si se acumulan las fuentes de luz, pero... Súper mal rollo, en realidad No me preocupa el tiempo de antorcha Que tenemos un montón Coño Joder Esta zona, eh Va a atacarnos aquí en medio, ¿algo? Ah, mira, pues sí Ahí no le llegó a dar Bueno ¿Y dónde están los demás? Ah, no se han llegado a mover Eso me gusta O sea, no Tú te vas a caer del salto Evidentemente No llevo No llevo Ay, no puedo saltar porque este nos está bloqueando No Va a resistir Ah, no Simplemente son de fuego, pero no resisten Ah, que solo es ella Pensaba que Jem sí que había cruzado No 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 Buena, Phil Baden. Venga, que llegas. Entiendo que no es una tirada que él pueda superar. Simplemente la falla porque sí. No va a llegar. Está muy lejos. Joder. Tiene que estar en todo el puto medio, tío. Ah, no. ¿Cuál es la que está medio muerta? Esta. Está iluminada y todo. No está muerta. Ahora desventaja. Ahí no quería. No sé si ahora llegará alguien. Uh, te la comiste. Mira, solo quedan estas tres arañas. Bueno, ahora hacemos una tronadora. Ah, no. No, no. Vamos a hacer la... Voy a hacer esta. Venga, Phil Baden. ¿Qué más? ¿Qué lo vas a hacer? Me flipa el pobrecito. Se queda incapacitado en cada turno. Ah, entonces es que no llego a ningún lado. Pues nada. Preparar un cantrip. Mis flechas. ¿Qué? Au. ¿Y le puedo dar a los dos? No creo. Qué mala. Ya están con las mismas. Ay, no le puedo dar a un... Si es que no va a pasar. No sé por qué. Pero no entiendo si es por distancia o por qué no... Es decir, si... Si es una... No hace una tirada. Porque si hace una tirada me saldría a un lado. Simplemente será su máxima instancia a la que puede... No me creerá. No me crees. No me crees. No me crees. Ay, coño. Si te caes. Creo que no veremos a la araña Vamos a tanqueándose, adeus Venga, que vas a poder dispararle a alguien ¿No? ¿Todavía no? ¿Se morirá antes de que le podamos disparar con firma de él? Yo digo que sí He perdido la concentración de la nube de espíritus Bueno ¿En serio? ¿Se ha quedado paralizado? ¡Ay! Idria está pegando con las flechas buenas Si esto hay que cambiar Joder, se ha quedado paralizado O sea, no puede, tío Son vulnerables al rayo de frío Bueno Ha ido mal No hay nada que llame la atención O sea, nada para recoger Aquí probablemente se haya un par de flechas ¡Vas a por la araña! ¡Ay! Las flechas ¡Joder! ¡Joder! Extra ¿Qué dices? ¡Pfff! Pero si es súper pequeña Es inmortal o algo Bueno, pero O sea, no estamos en combate Yo digo, no voy a ser un combate puzzle Y en realidad Va a matarla Hay que hacer Yo que sé qué Pero si no Estoy dispuesto a meterle De bolas de fuego No sé si hay que hacer algo más Porque este bicho sea especial O lo podemos tunar Ahí hay mini arañitas Por aquí A ver si nos va a ver ¡Fuck! ¡Oh! Perdida la sorpresa Spider-Win 150 Perfecto Aquí había algunas cosas chulas ¿Verdad? ¿Ya que puedo? Combate de minions Así me gusta Ah Claro Ha salido bien Joder, es que no puedo pasar Ha sido el peor inicio de combate Que hay Combate de minions 100% ¿Qué va a hacer el bicho este? Me da mucho miedo Club 16 Joder, yo cuando voy He che nosaltres Ajú 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 Dios. Me mueres al veneno. Oh. Oh. Ah... Ah, déjame pasar... Pues eso Ay mierda, ataque de oportunidad Yo iría con Hidria A zumbar a la araña Hostia, con la espada Es que mira donde está Dañaría mis propios Animalitos Han fallado todos Pero creo que hemos matado Una araña de camino O sea que Bien está lo que viene a cabo Tiene el Haste No llega hasta Opa, la siguiente Si que llega Cuanto rollo El fuego Al final es una araña Normal y ya está Joder Olé Casi Está divertido el combate de minions Los he puesto en buen sitio Además son inmunes al veneno Hostia, la doble pifia Nunca había visto una No ha apostado a ningún enemigo Esto se va a poner el furtivo Ah, resiste El piercing Que mierda Se ha comido la araña Eso es para aquí Ah, y desventaja ¿Y manos ardientes? No, para qué Un poco chuchunago todo esto Para eso tiro Para eso tiro una bola de fuego No caía fuego Legendary Resistance ¿Qué significa eso? Joder, los minigotillos estos Lo mejor, ¿eh? ¿Qué hacía esto? Se convierte en 16 Joder Casi te digo A ver si la empujo Aunque no creo ¿Esto qué hace? Que se ríe Bueno, no le hemos empujado A ningún lado Bueno, si no te mueves de ahí Te vas a comer fuego Cada turno O sea, ni siquiera Se le ha cargado todavía Bueno, tu momento ha llegado De comer por onga Oh, bad luck Puta mierda Toma Puta mierda Joder, idria ¿Te habías pensado Estar toda la semana afuera? No, ahora me voy a dormir Enseguida Estoy muy súper cansado Pero a mí me apetece jugar Bien hecho Son la pesteros Toma O te vas o comes fuego O sea, yo no lo decido esto Pues al final Lo de los cuatro golems Está bien Se vuelve un coñazo El combate Pero está muy gracioso Toma furtivo Vaya Te has muerto Bueno Bueno, vamos a acabar Con los que queden Ay, desventaja No Tengo unas manos ardientes Me como en la oportunidad Me da igual ¿No puedo dar los dos? Puta mierda Ya lo he imaginado Ay, qué desastre A ver si el rayo láser Las atravesa a las dos Sí Una por ahí Esa falla Y esa por ahí Bueno Buen bicho matado Pues niño se ha tocado Pues niño se ha tocado Elfes de Manakalan Este axe es fantástico Yo digo que lo mantendremos El gem es más importante Y para obtenerlo Necesitamos dar el axe a Bladefang Eso ha sido muy injusto No puedo hacer que No puedo Si sacar el fuego O sea Si la concentración Se mantiene En plan Ya no quiero que se mantenga Se sigue manteniendo Ah Oh ¿Quién tiene el hacha entonces? Es un objeto de De misión No cuenta Nadie la tiene Ah, está ahí De 12 más 3 Más 3 de ataque De bonus de ataque Que está brutal esto Me pierde el El Doom Blade Pero Joder Ah No hay nada Por aquí Simplemente está todo oscuro Ya no quedarán arañas Ni mierda ¿No? Se supone que el combate Este está hecho Para que vayas De un lado para otro En plan Escondiéndote Porque No ha sido así He ido como un valiente Uy ¿Qué ha pasado? Que os habéis caído Estamos todos mal de vida Entregamos el hacha Y Si La voy a entregar Porque Es verdad que Es la misión Mejor les puedo convencer Para que nos la dejen Que se ve Muy chida Brock se vuelve con Neox Tiene el Es decir, nos pegamos Vale Pues vamos a descansar Vamos a subir el nivel ahora, va Nivel 8 ya, eh El tope es 10, o sea que Ya, ya casi ya Ah no, nivel 9 Puedes re-rearse en el juego que falla Si lo haces, debes utilizar el nuevo rol Y no puedes utilizar Esta featura en el interior de todo el resto Vale, salvación Sube a 17 Esto es a las 9, y un quinto Tenemos un quinto Ah, mira Cono de frío Hostia, esto es tremendo, ¿no? 8 de 8 Esto no es 8 de 8 también Esto es de 8, más 4 de 6 de frío Y esto era 8 de 6 Este es 8 de 8 Y esto es Conjura elemental De aire, de fuego O de tierra Contagion Vale, nada que voy a usar yo Grill restoration Remove What's up Conjuras Ah, tontería Flamestrike 4 de 6 Más 4 de Tal Spear Evian Good Celestial Elementals Face Inset Play 4 de 10 Cryptos Invisaria Cannot See Anything Más Cure Wounds Enraise Death Eh, make Arbanishment Healing Wards Se va afuera Inspila Insectos Y Y Y más Cure Wounds Bueno, es que son un slot A ver dónde voy yo O sea Que voy a poner Guardián de Fe Y lo usamos A ver qué tal Nada, esto Más 4 Bueno, cuando comienzas un ataque Y tienes un menos Un punto de daño Ah, vale Eso es veneno Veneno gratis Bien Pero un ataque es Acorta Vale, hay que aprender Dos hechizos nuevos Cloudkill 5 de 8 Lo mismo que Parece un poco lo mismo Cono de frío Conjura elemental Massive Sec Damage En host 10 de 4 Incapacitado Hold Monster Y Dominate Person Y ahora prepara Hechizos Me voy a quitar Me voy a quitar Invisibilidad Y Salto No Y dormir Y me voy a colocar Estas dos Perfecto Pues nada Lo voy a dejar aquí Que estoy muy cansadito Bastante bien La próxima sesión Ya mataremos Al jefe orco Y todo lo que se pesque ¡Hala! Eh, bueno Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós